¡Wow! ¡Increíble! ¡Tres huevos! ¡Wow! Viene a marcar un punto importante y trascendental en la historia. Los médicos pueden detectar al toque si estos cuerpos han sido armados o si son cuerpos reales. Cusco amanecía en Cusco la última semana de abril de 2017. Todo el equipo del Proyecto Perú iniciamos retorno al aeropuerto de Lima con las retinas y las mentes aún cargadas por la sorpresa de las reveladoras radiografías y análisis preliminares a los cuerpos desecados de dos seres con apariencia humanoide. En Lima, nos esperaba un bus que nos llevaría cerca de Nazca al encuentro de otro cuerpo desecado. Estábamos a siete horas de encontrarnos con el escurridizo autor del hallazgo de estos cuerpos, quien tenía reservada una sorpresa mayúscula. Llegamos la noche anterior a Palpa, pero Mario nos cambió otra vez el lugar de la reunión. Por razones de seguridad, el lugar de encuentro se ha cambiado tres veces, desde anoche hasta esta mañana. Sin embargo, ya estamos a punto de llegar al lugar donde vamos a poder ser testigos de una nueva especie, que es muy probable que nos deje también en esta ocasión con más preguntas que respuestas. Llegamos a Palpa, a unos 50 kilómetros de Nazca. Nos llevaron a una vivienda y nos permitieron entrar sin celulares. Luego de tensos minutos de expectativa y discutir algunas condiciones finales, apareció Mario con su extraño hallazgo en una modesta caja de cartón. Me pareció inconcebible una presentación así, pero luego entendería por qué. La tensión dio paso a la sorpresa y se impuso el silencio. No fue posible captar la boca abierta de varios de los presentes, porque todas las cámaras apuntaban a ese cuerpo blanquecino que parecía cubierto de yeso y que exhibía apenas tres dedos extremadamente largos en manos y pies. La caja de cartón donde trajeron este cuerpo se explica porque el autor del hallazgo tuvo que trasladarla como carga, protegida por abundante goma espuma sin levantar mayor sospecha. La exhibición duraría pocos minutos, así que había que improvisar y tomar algunos datos. El perito forense José Salce y el biólogo José de la Cruz Ríos de México, el biofísico ruso Konstantin Korotkov y el médico peruano Edson Salazar, se pusieron a tomar algunos datos antropométricos y hacer algunas comprobaciones para tratar de descartar algún fraude o manipulación para lograr la forma tan peculiar de este cuerpo desecado o mumificado que fue bautizado como María. Primero, es orgánico con material biológico que difícilmente se puede replicar. Segundo, la correspondencia anatómica si es de un organismo existente adaptado a la superficie terrestre, pero la tercera, que no tiene ninguna relación con la especie humana, relación filológica o de descendencia, es una especie totalmente independiente a la raza humana, pero definitivamente es original y es real. Muy difícil falsificar una pieza, más que todo por la estructura anatómica que presenta y por las correspondencias que sí encajan una con otra. Entonces, sería muy complicado falsificar estas piezas o rearmarlas. Las diferencias son notables e irrefutables. Las manos, los huesos del carpo, los huesos de los dedos, la facies, el espacio orbital, el espacio de la nariz, sin pabellón auricular, un poco la deformación craneal, el número de vértebras es menor al de un ser humano, entonces no puede ser un ser humano tal cual lo conocemos. Por lo tanto, es una adaptación al medio terrestre o un híbrido.